Ayer la Asociación de Fiscales de la República Dominicana, Judemu, envió un comunicado a los medios de comunicación, precisamente reaccionando en torno a las declaraciones del procurador adjunto Wilson Camacho, quien es el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y también refiriendo precisamente a las declaraciones del magistrado Bonilla de Santiago de los Caballeros y la magistrada de San Francisco de Macorís en unos programas de investigación que hizo la periodista Alicia Ortega, precisamente hablando del sistema judicial. Judemu básicamente envió un comunicado a los medios precisamente rechazando nuevamente el accional del Ministerio Público frente a decisiones judiciales, lo que ellos han entendido, que se sobresale de la norma, que no está dentro de lo que dispone el ordenamiento jurídico y de hecho llama la atención y pide al Consejo Superior del Ministerio Público que de hecho les dé una cátedra a los fiscales que los oriente, que los eduque precisamente sobre cómo deben manejarse en los procesos y ante los tribunales porque esto no entra dentro de la norma, dentro de lo que manda el sistema judicial y que de hecho esto se constituye en un populismo judicial que es lo que normalmente se ha dicho y se ha hablado en los medios de comunicación. Precisamente yo quise tomar estas declaraciones porque como he abordado en otras ocasiones con ustedes aquí, cuando hay un conflicto en el Ministerio Público con la Judicatura, es decir, entre el Ministerio Público y la Judicatura, los perjudicados somos nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque ellos son los actores del sistema. El Ministerio Público acusa y el juez o la Judicatura tiene la facultad de decir si lo que el Ministerio Público presenta es real, si se corresponde y les puede dar la sanción establecida o lo petitorio que hace el Ministerio Público o por el contrario simplemente decirle que esto que está planteando no se corresponde y se desestima. El conflicto entre el Ministerio Público y la Judicatura no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando a lo largo de, digamos, de los últimos 8, 9 o 10 años de manera más clara en los medios de comunicación. Esto ha sido desde hace muchísimos años, pero si ya tomamos, digamos, los registros públicos en los medios de comunicación, a partir del año 2015 nosotros vamos a ver cómo en los medios precisamente esos ataques, esas respuestas tú me dices y yo te digo entre el Ministerio Público y los jueces, pues ya trascendió la barrera de los tribunales y fue a lo mediático. Y fue a lo mediático y a todo ello pues se desata esta guerra de que tú eres corrupto o tú no respondes a los casos contra la corrupción. Y en definitiva eso lesiona el Estado o el sistema judicial que ya bastante cuestionado tenemos en la República Dominicana. Los índices y las estadísticas cuando se habla de la percepción sobre la justicia o el ordenamiento jurídico en nuestro país ha estado en niveles muy bajos. Llegaron años que la encuesta Gallup medía el índice de confiabilidad de la población en el sistema judicial y era muy bajo. Era muy bajo porque los propios actores del sistema se han encargado, además del tema de los procesos que en algunos casos son muy bien instrumentados, pero en otros casos no han sido bien instrumentados y que han motivado que de ambas partes se emitan comentarios o pronunciamientos en los medios de comunicación, pues entonces básicamente le genera esa sensación al ser humano o a los residentes en el país y también como pudimos ver el informe de la Embajada de los Estados Unidos en el día de hoy, pues genera esa sensación de que no se hace justicia, no hay un ordenamiento jurídico que esté abogando por el sistema judicial en nuestro país y eso es perjudicial, eso es perjudicial porque al final entonces no vamos a, no se va a trabajar, no se va a crear esa institucionalidad que queremos y que la gente confíe en los diferentes actores, en los fiscales y en los jueces. Y precisamente hago este comentario porque siento que hay una persona clave en este proceso que es la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Britt. Miriam Germán, quien es jueza, quien fue jueza, pero primero comenzó como Ministerio Público porque ella fue fiscal y luego fue jueza. Y Miriam Germán, en su función de jueza, cuando el Ministerio Público, llámese en el caso, por ejemplo, de Félix Bautista, cuando se conoció el no al lugar y luego que fue ratificado por la Cámara Penal de la Corte, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público mediáticamente tenía unos ataques muy fuertes encabezados por el ex Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Recuerdo que Miriam Germán les cuestionó, y no solo en los medios de comunicación, sino en la sentencia que emitió con el voto disidente, con el voto salvado, creo que fue o disidente, ahora no recuerdo con exactitud cuál fue la categoría, en el caso Félix Bautista, donde ella cuestionó el accional del Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público, Miriam, esa actitud de cuestionar lo que hace el Ministerio Público no es nuevo, y cuando vimos el caso Odebrecht que ella cuestionó, de hecho, todos decíamos, no es la primera vez que Miriam cuestiona al Ministerio Público. Y en ese momento, cuando Miriam cuestionó al Ministerio Público, precisamente en el caso Félix Bautista, en el voto que ella emitió dentro de la sentencia, aún considerando que habían elementos que se tenían que tomar en cuenta para dictar un auto de apertura a juicio a Félix Bautista, Miriam Germán cuestionó al Ministerio Público. Y vamos a poner la segunda parte de esa información, porque yo la trabajé, y por eso me dediqué a buscar esos elementos que Miriam en ese momento puso, porque yo recuerdo su defensa, que ella siempre hacía a las disposiciones judiciales y al accionar del Ministerio Público. Y Miriam en ese momento, en el año 2015, le dijo a ese sector del Ministerio Público, vamos a leer la parte que está sombreada en amarillo, empezando por la primera parte. Conozco el proceder de un sector del Ministerio Público, que actúa como si su teoría de caso fuera por prueba, palabra de Dios, y que la función del que juzga se limita a un sonriente amén. El mismo sector que cuando no se les complace en todas sus peticiones, recurre a denostar al juzgador sin examinar con sentido autocrítico lo que le corresponde en el proceso. Eso dijo Miriam con relación al caso Félix Bautista, pero no fue en ese único caso. Cuando tocó el caso de Brecht, y estoy hablando de casos mediáticos, ha pasado con otros, cuando el caso de Brecht, Miriam también se pronunció, porque Laura Guerrero Pelletiel emitió unas declaraciones con una decisión del juez Francisco Ortega, Laura dio unas declaraciones que el Ministerio Público, a su juicio, que los jueces son complacientes con la corrupción, etcétera, etcétera, y Miriam en ese momento, que ese proceso lo estaba conociendo el juez Ortega, Miriam le remitió una carta al Procurador General de la República, en ese momento Joan Alain Rodríguez, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, exigiéndole que le ponga un freno y que llame la atención al Ministerio Público por esos pronunciamientos en contra de los jueces. Y en ese momento también Miriam emitió esa declaración, que igual quise rescatar para compartirla con ustedes, cuestionando lo que hacía el Ministerio Público. Y en ese momento vamos a poner, por favor, la otra imagen correspondiente a Miriam Germán, la que se llama la cuarta, exactamente. No, vamos a poner la otra, donde aparece el titular primero. Primero vamos a poner la que aparece el titular, exactamente. Que jueza Miriam Germán le responde a Laura Guerrero Pelletiel, le responde a la Procuraduría, en ese momento fue Laura Guerrero Pelletiel, y eso fue en el año 2018. Ahora vamos con la otra imagen, precisamente. ¿Qué fue lo que le dijo Miriam Germán en ese momento, en la carta que le mandó al Procurador y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia? Ustedes creen que todo se resuelve poniendo un implacable presión mediática. Eso a la larga no funciona. Además de que no es aceptable, parece como que su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo. Y eso es importante, y por eso quise destacarlo, porque Miriam Germán ahora es la Procuradora General de la República. Y Miriam Germán, que ha cuestionado ese accionar porque ha entendido que lo que hacía el Ministerio Público en el pasado podía llevar a crear un mal de fondo que nada, que nada beneficia al sistema y al Estado de Derecho, y al sistema de justicia dominicano, pues ahora no debe permitir que los procuradores, los fiscales, estén tomando esa misma práctica. Miriam Germán, con ese precedente que nosotros conocemos de ella, está llamada a agarrar el toro por los cuernos. Miriam Germán tiene la facultad, así como lo hizo cuando dispuso, el tema de que no se ponga alerta migratoria porque no es un impedimento de salida ni una medida de coerción. Como prohibió la difusión de los procesos de investigación de los fiscales y otras disposiciones que ella ha tomado a través de resoluciones, pues tiene en sus manos la potestad de poder instruir al Ministerio Público de que actúe acorde, no es que estamos diciendo que no hable, sino acorde a ese principio que ella ha entendido que afecta al sistema judicial. Y lo mismo también va para los jueces. Los jueces, nuestro sistema está creado, y se ha dicho, los jueces hablan por sentencia, y los jueces tienen que cumplir con lo que manda y demanda la sociedad partiendo de lo que tienen en sus manos, eso sí. Pero tampoco podemos crear un Estado donde no se haga justicia para todo el colectivo. Es un trabajo que cada uno como actor del sistema tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad y su cuota. No se va a resolver en los medios de comunicación con un dime y direte. No se va a resolver creando un conflicto entre acusador y quien tiene que impartir justicia. Ese no es el sistema que nosotros queremos. Entonces, este llamado en el día de hoy es precisamente para detener esa situación que nos afecta a todos, afecta al sistema. Y doña Miriam Germán tiene la potestad de asumir esto y poner un freno, porque ella ha sido jueza y ha sido fiscal y ahora es Procuradora General de la República. Hacemos una pausa y retornamos con más. Gracias.